Bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar un vídeo mostrándoles una oferta súper espectacular pero antes de comenzar como siempre gracias por el apoyo al canal no olviden darle like a este vídeo compartan si les gusta y con eso dicho vamos a comenzar Súper espectacular desayuno gratis para conservar o donar lo bueno con esta oferta es que ya está disponible en español toda la información está en español así que yo voy a leer como siempre en estos tipos de vídeos yo lo que voy a hacer es darle la información pero si ustedes quieren leerlos por ustedes mismos revisen la descripción de este vídeo estará todos los enlaces disponibles para que ustedes puedan leerlos por ustedes mismos así que como mencioné un desayuno gratis que pueden ustedes agarrar o pueden donar y esencialmente lo que tienen que hacer es hacer una compra de un producto participante de Kellogg's en un momento se los voy a mostrar y la compra tiene que ser entre febrero 7 del 2022 y el 10 de junio del 2022 lo que se tiene que hacer es tomar una fotografía del recibo con la compra calificante o participante darle donde dice inicia sesión si ustedes tienen una cuenta con que es que es Kellogg's family reward o se registran si no se han registrado y luego van a subir su recibo cada recibo debe subirse por separado dentro de los 30 días de la compra a más tardar el 10 de julio del 2022 luego que ustedes suben su recibo usted va a obtener un crédito de 5 dólares para canjear por un producto de Kellogg's o ustedes pueden optar por donar el crédito de 5 dólares a la organización no kid hungry así que buenísimo ahí y como ustedes pueden ver aquí dice inicia sesión si ustedes ya tienen una cuenta o pueden darle donde dice regístrate y allí les va a pedir su información vamos a darle clic allí una vez que ustedes le dan a regístrate allí les va a pedir toda su información la fecha de nacimiento nombre apellido a ver qué más ustedes tienen que crear una contraseña que tiene que ser 8 o más caracteres todo lo demás su dirección de correo electrónico su dirección física y pues este estar de acuerdo o aceptar los términos y condiciones de esta página así que es súper sencillo si no se han registrado ahora aquí están los términos y condiciones y está en español así que es súper espectacular lo primero es comprar cualquier producto participante de cereal listo para comer de Kellogg's Kellogg's Pop Tarts Kellogg's Nutri Grain y Kellogg's Ego esos son los productos participantes pero les voy a dar más detalles en un momento y como mencioné tienen que hacer la compra en el periodo que debe de ser que es desde el 7 perdón desde el 7 de febrero del 2022 hasta el 10 de junio del 2022 disculpen que las fechas en español son distintas que en inglés luego se toma una foto de los recibos que incluyan las compras calificadas y pues hay que ir a la página que les mencioné para registrarlos y cargarlos cada recibo se debe enviar por separado y en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra los recibos se deben enviar a más tardar el 10 de julio del 2022 solo las compras calificadas de productos participantes son válidas para esta oferta en la foto se debe ver el recibo completo de arriba a abajo incluidas sus cuatro esquinas en el caso de recibos más largos escanea o toma fotos en secciones puedes cargar hasta cinco imágenes en un envío asegúrate de que el nombre de la tienda, la fecha, el código de barra si está disponible, los productos y los precios sean legibles en las imágenes que envíes se rechazarán las imágenes de recibos borrosas o ilegibles para obtener ayuda o más información pues ir a la página que está disponible y luego obtén un crédito de cinco dólares para canjear productos Kellogg's o bien elige donar el crédito de cinco dólares a la organización No Kid Hungry y ahí está la página si ustedes quieren saber más de esa organización para canjear o donar un crédito inicia sesión en tu cuenta de KFR desde kfr.com slash breakfast y elige canjear el crédito de cinco dólares que se otorgará por correo en forma de un cupón de cinco dólares válido para productos de cereal listo para comer de Kellogg's, Kellogg's Pop Tarts, Kellogg's Nutri Grain y Kellogg's Eggles sujetos a los términos y condiciones asociados con su uso o bien elige donar el crédito de cinco dólares a la organización No Kid Hungry los participantes pueden recibir un correo electrónico que indique si el envío fue válido o no los participantes deben canjear o donar sus créditos en el catálogo hasta el 9 de agosto del 2022 límite de tres ofertas por participantes para esta promoción súper bueno que haya límite de tres y dice que por participante no por casa o sea que si su esposo quiere hacer tres sus hijos quieren hacer tres así que buenísimo ahí la oferta disponible para residentes legales de los de los 50 estados de Estados Unidos y el distrito de Colombia mayores de 16 años y que sean miembros registrados del programa Kellogg's Family Rewards que es KFR para convertirte en un miembro registrado del programa KFR visita la página y sigue las instrucciones para completar el registro que ya se los mostré puede ser miembro del programa KFR sin costo alguno al participar en la promoción cada persona registrada acepta y acuerda cumplir y respetar absolutamente estos términos y condiciones oficiales así como la decisión del patrocinador la cual es definitiva y vinculante en todos los aspectos la participación también está sujeta a los términos y condiciones de Kellogg's Family Rewards que está disponible y ahí está la página así que ahí están los otros detalles están pues hablando de los términos y condiciones ustedes pueden pausar el video para leerlo o pueden ir a la descripción de este video para ir al enlace y leerlos por ustedes mismos y aquí están los productos participantes no voy a leerlos todos específicamente pero en esta lista como mencioné lo dejaré en la descripción ustedes pueden ir a la página está el UPC que es bastante importante el nombre del producto y el tamaño así que si ustedes tienen un producto tienen el tamaño pero quieren estar seguros que califica simplemente ven el UPC el UPC es el número que está debajo del código de barra debajo o arriba del código de barra y están los cereales de Kellogg's están los Frosted Mini Wheats Bite Size están también los Nutri Grain los Pop Tarts y los Egos así que bastante productos que están participantes buenísimo, buenísimo allí así que recuerden que es límite de 3 por participante y ellos le van a mandar el cupón para un producto válido de hasta 5 dólares y se lo van a mandar a su dirección física no es por correo electrónico es dirección física si ustedes quieren hacer esta promoción esta semana en CVS los Kellogg's Nutri Grain están a compra 1 uno gratis y están a 4 dólares con 49 centavos así que una oferta súper sencilla estás comprando 2 de los Nutri Grain a 4.49 o el precio en su tienda ustedes agregan su recibo y luego van a recibir un cupón de 5 dólares para un producto de Kellogg's que esencialmente hace este producto gratis luego de recibir el cupón recuerden que pueden hacer esta oferta hasta 3 veces si ustedes lo optan por hacer las 3 veces esta semana con esta promoción recuerden que tienen que hacer la compra separada porque cada recibo es una promoción así que buenísimo ahí y hay varios sabores hay hasta uno que viene con variety pack que viene con 3 sabores así que están a compra 1 uno gratis esta semana que culmina el 12 de febrero pero recuerden que esta promoción es válida hasta el 10 de junio y eso es todo yo espero que este video les haya sido de ayuda no olviden darle like a este video compartan si les gusta y la pregunta del video es ustedes piensan hacer esta promoción haciendo compras en CVS o en que tienda con eso dicho nos vemos en el próximo video bye bye